Como un loco por el mundo, sin ti ya no aguanto un segundo Ay amiga dígamelo ya, sigamos por aquí o caminando por allá Porque la busco yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Yo quiero que tú vuelvas a ver Que eres un mariquito de amor Que me hagan a decirnos ni más No quiero a tu arena que quiero yo Cuidate no que tú vuelvas a ver Que eres un mariquito de amor Que me hagan a decirnos ni más Porque es una arena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mar Que eres un mar de las tierras y en mi lugar Ay amiga dígamelo ya, sigamos por aquí o caminando por allá Si la esperanza no siente el tiempo No será de ti en el momento Si alguien sabe que llegan las locas Ya pasaron casi no eternidad Yo quiero que tú vuelvas a ver Que eres un mariquito de amor Que me hagan a decirnos ni más Porque eres una arena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Que me hagan a decirnos ni más Porque eres una arena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Yo ando buscando por los siete mariquitos de amor Gracias por ver el video.